Hola chavales, hoy voy a hacer un video diferente a lo que suelo hacer, voy a hacer una creepypasta del Super Mario 64. Este juego esconde tras si infinidad de misterios, mensajes ocultos, yo me lo he pasado sin exagerar unas 98 veces, una tarde de noviembre en la que hacía mucho frío y llovía. Me aburría de jugar al Tile al Smash Bros y vi por casualidad un video de Super Mario 64 en Youtube, el móvil se comportaba extraño mientras lo visualizaba, no le di importancia. Entonces me dio mono de jugarlo y me fui a mi cuarto, estaba lloviendo a cántaros así que, cerré las ventanas y prendí la consola. No me reconocía el juego, soplé el cartucho varias veces, pero seguía sin salir el logo, se escuchó un estruendo provocado por un accidente que hubo en la calle de mi casa. De repente sin darle ningún botón, arrancó el juego y el inicio de Super Mario se oía super fuerte, di un salto del susto, no me lo esperaba, cogí el mando y me puse a empezar una partida nueva, para mi sorpresa cuando Mario salió del tubo tenía 123 estrellas, lo cual era imposible. Si como mucho son 120 estrellas, era muy raro, pero seguí hacia el castillo y me fui al primer nivel de Bowser, la trampa no caía y de un salto atravesé el muro invisible que hay entre el cuadro de Bowser y Peach. Me quedé super flipado por U que nunca antes lo había conseguido atravesar ya que, es imposible ni siquiera con Axe. El cuadro reflejaba a Bowser muy siniestro y a Peach, pero Peach estaba muy cambiada, tenía los ojos rojos y sangre en la boca, daba mucha impresión verlo, me mareé un poco, tuve que ir al baño a lavarme la cara del mareo, volví y seguí con la partida, fui hasta el cuadro y salté, Mario fue directamente donde estaba Bowser, pero era distinto, habían varios Bowser esperándome sedientos de sangre. Intenté pelear contra todos, pero era imposible, solo había una bomba, el juego empezó a fallar, hacer ruidos raros y subió la temperatura de mi habitación, la consola se estaba poniendo roja, se iba fundiendo en el mueble, quie corriendo el cable de la corriente para evitar un incendio, pero la imagen seguía activa en la tele. Los 4 Bowser estaban incinerando a Mario con sus lanzallamas, Mario chillaba raro, como agonizando, no podía hacer nada, no me respondían los controles, entonces apagué la tele. Me fui al salón para ver una peli y olvidarme de lo ocurrido, pero para mi sorpresa cuando la encendí apareció Mario en la sala de los espejos del castillo, me asuste bastante, eso era imposible, no había consola ni juego. Vi que Mario se quedaba mirando a un cuadro, un cuadro sin foto, un cuadro negro, se oigan otra vez los fallos de sonido más fuertes, veía como Mario se acercaba al cuadro, las luces de mi casa y de todo el barrio se fundieron, Mario se giró mirando hacia mi, y me dijo, adiós es mi fin tengo que morir, entonces Mario saltó y se metió en el cuadro negro, nada más cambiar la pantalla salía Mario sin cabeza, sin brazos, sin piernas, muerto con la calavera de Bowser. Me quedé en shock, entonces las voces y sonidos extraños volvieron a sonar, salía un fondo negro con Mario paralizado, y en el fondo había lo que parecía una pisto oscura con ojos amarillos mirándome, diciéndome, voy a ir a tu mundo y mataré a todo el mundo que haya jugado al Super Mario 64. Justo después de ese mensaje todo se apagó y una explosión de luz me cegó.